Bueno ustedes, esta canción Ya no soy el que te amas, pero soy El que llora, la hora de recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Caminando por el viejo culé del mar Ya no soy el que te amas, pero voy Otros brazos ya te van a intimidar Más en mí siempre serás la eternidad Con las calles de aquel viejo culé del mar Chiquirinamor, chiquirinamor El destino es así Y me alejas, y me rejas Sin mi vida, sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar Y cerraba el tierna verde sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo culé del mar Ya no soy el que te amas, pero voy Otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo culé del mar Chiquirinamor, chiquirinamor, chiquirinamor El destino es así Y te alejas, y me dejas Sin mi vida, sin tu amor Y te alejas, y me rejas, y me rejas